En este día nos encontramos en lo que es la Colonia Constanza del distrito número 4, donde según nuestra programación de atención de estos operativos nos correspondía igual en atención a denuncias ciudadanas de este sector, que hay ciudadanos que en esta colonia hay muchas personas de tercera edad que lamentan no disponer de las aceras como para desplazarse cuando van a sus compras, cuando van a cualquier actividad fuera de su residencia. Este lugar hemos visitado en otro momento y vimos legalidades de estos lugares. Algunos se pusieron al día con la municipalidad, algunos no. Lo que sí es notable en cuanto ingresamos es que el tema de obstrucción sigue igual que la primera vez. Eso significa que en este momento vamos a verificar nuevamente la legalidad. La fecha, después del lanzamiento que yo soy alcalde, estamos más allá de 22.000 esquelas que hemos aplicado en diferentes establecimientos. Como tallerista, uno necesita trabajar y sabemos que hay que pagar impuestos. Entonces, estoy de acuerdo. Y todo es que también nos den la oportunidad de podernos inscribir aquí en la alcaldía de Salvador. Es importante tener legal todo, todo negocio, ¿verdad? Yo lo veo muy positivo, ¿verdad? Es para bien de toda la comunidad. Sí, felicitarlo, pues, porque, como le digo, pues, esto es para bien de todos.